Eso nos llena de alegría. Fueron de los primeros en encontrarse con el Papa tras su viaje a Tierra Santa. Los obispos y cardenales de la presidencia del CELAM concluyeron en Roma su visita anual con el mejor de los finales, el encuentro con Francisco. Le dijimos, por ejemplo, que nos había llamado mucho el gesto de pararse y detenerse a orar en el muro que está en Belén. Y dice, me nació, de repente vi el muro, estábamos allí, les pedí que se pararan y quise rezar por la paz y por la reconciliación. Y nos fue contado también cómo vine muy contento porque aceptaron los presidentes del Estado de Israel y de Palestina venir a rezar con él. Durante su estancia en Roma, los miembros del CELAM tuvieron la oportunidad de tratar el tema de la migración con varios embajadores de América Latina, también con Francisco, al que mostraron un vídeo que no le dejó indiferente. Es un gesto, como diciendo, asumiendo el drama que se manifiesta ahí. Yo creo que ciertamente estará orando constantemente porque nos lo comentó. Dice, gracias a Dios, con la intervención de Lampedusa, el gobierno de Italia reaccionó muy favorablemente y se han venido dando ciertas soluciones parciales, pero se van dando ciertas soluciones. También presentaron al Papa una propuesta para difundir Evangelii Gaudium en América Latina y el Congreso Latinoamericano de Familia, que servirá como preludio del próximo sínodo de la familia. En su encuentro también aprovecharon para hacer una invitación a Francisco. Le dijimos que, ya que sabemos que va al Congreso de Filadelfia, al Congreso de las Familias para el 2015, en septiembre, pues que fuera la oportunidad de pasar por América Latina. Y no dijo que no, lo expresó también en su rostro diciendo, como lo hace siempre, lo dejaré en oración, en discernimiento. En América Latina se está preparando con mucha dedicación el sínodo de la familia que comenzará en octubre. Monseñor Aguiar dice que hay mucha esperanza depositada en esta cita porque saben que dará mucho fruto.